Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales Enigmas que desafían a la ciencia Conspiraciones y creencias insólitas Fenómenos paranormales Bestiario mitológico Invitados especiales La bitácora insólita El diario de un investigador Con Antonio Zamudio Comenzamos Normalmente la gente que quiere creer I want to believe Esto se produce Y normalmente cuando una persona ha grabado una psicofonía Es su psicofonía Tú no puedes decirle Mira, perdona, esto es el ruido de la cremallera Que te has hecho al subírtelo No se trata de eso No se trata de una voz Podría ser una voz por absorción Pero fíjate que yo estoy estudiando precisamente el fenómeno de las voces por absorción Las psicofonías por absorción Y me está costando mucho Llegar a la gente Para explicar posiblemente Una nueva modalidad de psicofonía Que podría estar ahí Y sé lo complicado que es Sé lo complicado que es Cuando una persona quiere escuchar algo O cree escuchar algo Y que tú le digas Mire usted, esto tiene una explicación lógica Y al fin y al cabo Influyen muchos factores Primero lo que es el factor paraidólico La paraidolia Paraidolia incluso acústica o visual Que hacen que tu mente cree En lo que es el estímulo Por otro lado Está el factor sugestivo El factor sugestivo Cuando la persona se autosugestiona Y dice Aquí hay esto Esto nos pasa a todos En la vida diaria Voy a intentar explicarlo Brevemente Pero con palabras muy llanas Es decir Tú tienes un problema Has visto que alguien te ha criticado En internet o en cualquier sitio Y te ha hecho una crítica mínima Empiezas a darle vueltas a la cabeza Esto pasa por la tarde Digo por la tarde Porque en la tarde ya sabemos que Cuando viene la noche Todos los gatos son pardos Y aquí es lo que ocurre Esto pasa por la tarde Y tú a la hora de dormir Estás sofronizado De que todo el mundo Te está criticando Cuando simplemente has sido Una persona Que te ha hecho una crítica Es decir Cuando algo se magnifica O sea Cuando algo se acrecienta Se magnifica Y el factor sugestivo Lo que hace es Crear fantasmas Donde no los hay Y crear Lo que son Las falsas apariencias Por eso Tenemos que ser Asépticos Los investigadores No podemos Dejarnos influir Por un fenómeno Yo he estado 24 años de mi vida Investigando el fenómeno De las caras de Belmez De la Moraleda Que son esas teleplastias Que aparecen en el suelo Y que sí Es un fenómeno recurrente Y todavía no le he encontrado Una explicación Y muchas veces Cuando estaba analizando caras Aquí en uno de los laboratorios Que tengo Pues estaba analizado Porque tenemos unas muestras De unos experimentos Que se hicieron En el año 2002 Allí concretamente En el proyecto Génesis Bueno Pues muchas veces Tenía que hacer un parón Para decir Vale Off Y mañana Retomo el tema Cuando por ejemplo Estoy analizando Las psicofonías Para Aventura del Misterio Que aparecen Obtenidas Durante la grabación Por medios De microfónicos Y otros tipos de medios Como voces directas Y demás Bueno Pues a veces Me ha tocado parar A veces he tenido Que anotar En mi cuaderno de campo El significado aparente Que ha tenido una voz Y dejarlo para el día siguiente Y escucharlo fresco Porque nos sofronizamos Porque todos somos seres humanos Y nuestro cerebro Pues a veces ve cosas Donde no las hay Esto es lo que diferencia Querido Antonio Esto es lo que diferencia La parapsicología de la ciencia Nosotros Tenemos que tener en cuenta Que para que algo Se considere totalmente científico Es decir Ciencia pura Necesita pasar Por la criba De lo que se llama Un método científico De investigación Donde tiene que haber Una serie de puntos Como es la observación La falsación La demostración De los planteamientos Hipotéticos experimentales Y luego el planteamiento De las hipótesis de trabajo Y por supuesto Si hay o no hay Alguna ley O explicación Pero todo pasa En que si tú Mezclas dos gramos De azufre Con dos gramos De carbón Con tres gramos De nitrato potásico Se crea pólvora Aquí en Sebastopol En México Y en Perú Es decir Donde hagas la prueba Científicamente Se va a producir Pero si tú colocas Un magnetofón Hablando de mi temática Que es la psicofonía Si tú colocas Un magnetofón En una casa Y tú obtienes Una grabación Ante la pregunta De si hay alguien ahí Que me diga su nombre Y aparece una voz Que dice Me llamo Antonio Al día siguiente A la misma hora Con los mismos equipos Con los mismos medios No se puede repetir Esta es Lo que se llama La regla de las tres Es que los fenómenos paranormales Son efímeros Espontáneos Y esporádicos Atrévete a cruzar El umbral De lo desconocido Con los misterios Clasificados Como Los códigos paranormales Enigmas Que desafían A la ciencia Conspiraciones Y creencias Insólitas Fenómenos paranormales Bestiario mitológico Vitados especiales La bitácora insólita El diario De un investigador Con Antonio Samurio Comenzamos